...chicos ¡Qué lindo! Para disfrutar del campo con la alemanita, el trailer y el equipo vamos a hacer un gran asado en San Andrés de Giles ¿Qué comemos hoy? Ya te lo dije, asado de tira, asado chacarero guarniciones, burratas, tomates compitados, ajos, morrones va a haber de todo, champiñones, rellenos muchas cosas ricas para disfrutar en un asado al aire libre verá ahí que ya empieza Ariel a la Parque ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, 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 bueno... Vamos a comenzar, entonces sí, fuego prendido es un día espectacular para disfrutar la cocina al aire libre esto saliera a la parrilla les prometí que hoy vamos a hacer asado de tira mirá que buen asado este, ¿sí? ¿lo ves? está buenísimo ahora lo vamos a trabajar, te voy a mostrar alguna cosita algún corte de carne que se le pueda retirar al asado y esto es lo que se llama el asado chacarero ¿sí? o el corte inglés hemos hecho acá en la área de la parrilla este corte de cerdo esto no es otra cosa que el bife de chorizo más el ojo de bife ¿sí? costillas abajo carne en el centro y una vez que tenemos la carne en el centro arriba tenemos toda la grasa vamos a empezar a trabajar a hacer este asado primero las tiras las tiras se puede cocinar tal cual o si no, a mí me gusta mucho sacarle esta parte que no es otra cosa que la tapa de asado pero que ya está cortada, ¿ves? en vez de sacar yo normalmente muchas veces al carnicero lo que le pido es antes de cortar el asado que retire la tapa de asado ¿sí? en este caso como ya está cortada bueno, tiro esos pedacitos y son los primeros que comemos cuando empezamos a hacer el asado disfrutamos un poquitito de esos cortes vamos a sacarle parte de la grasa que tiene en la superficie ahí está bien todo lo que sea mucha grasa abundante gruesa la sacas afuera grasa fina se dejan y van a ayudar a proteger la carne para que la puedas cocinar y no se seque bueno, parrilla lista vamos a bajar un poquito calor parejo lo bueno de la parrilla es que uno puede poner más leña más brasas atrás adelante o donde quieras y cocinar diferentes productos los que llevan más tiempo con menor cantidad de calor los que son vuelta y vuelta más brasa en el mismo espacio así que podés manejar eso la sal miren vamos a salar primero nuestras carnes el asado del lado del hueso ahí vamos a ir cargando la parrilla lado del hueso pueden usar sal entrefina sal gruesa yo para el hueso me gusta sal gruesa y después ya del lado de la carne vamos a salar falta mucho para salar este asado gruesito así yo primero lo voy a cocinar del lado del hueso mucho tiempo tres cuartas partes de la cocción la va a recibir del hueso ¿por qué? porque el hueso me va a ayudar a transmitir el calor ¿sí? se va a cargar de calor voy a poder tener un asado que no esté totalmente seco pero este es el lado donde lo puedo mantener puedo esperar a mis invitados ¿sí? que esto toma un color dorado perfecto ¿sí? y lo bueno es que cuando lo doy vuelta porque a veces haces un asado un día como el de hoy hace calor a veces hace frío entonces si lo cociné primero del lado del hueso lo doy vuelta el hueso se cargó de calor entonces el asado no se enfría por arriba ahí está mira esto este es el corte chacarero este lo hice cortar como te había dicho 8 centímetros 10 centímetros de ancho porque voy a aplicar el mismo concepto que aplico en el asado es decir lo vamos a poner hueso hacia abajo hueso hacia abajo y acá va a recibir la máxima cocción a ver ponemos hueso hacia abajo parado después lo que vamos a hacer es de un lado del otro costado es decir la carne va a tocar el fuego la parrilla caliente y cuando ya estemos terminando directamente vamos a terminarlo con la grasa hacia abajo algo que observas en mi parrilla ves que todas las carnes los cortes no están unidos esto es para permitir que el calor suba entre cada corte entonces lo vaya cocinando también el exterior la vaya sellando desperdicio un poquito despacio pero gano en la forma de cocción que tengo esto es cortecitos esta es la tapita que ahora en un ratito le voy a dar mucho fuego por eso en mi parrilla la tapa directamente no respeto la tradición de salar de un lado y después del otro porque voy a hacer una cocción rápida voy a ponerla mucho fuego y esta es la que vamos a cortar para disfrutar en un ratito señores esta es la primera parte acordate si nunca hiciste un asado contás para este tipo de asado tenés que resistir hasta 10 y está bien para que se vaya cocinando y no se arrebate y no se queme cerca del fuego cuando llegues 1, 2, 3, 4, 10 y decís ahí ya no podía aguantar más quema esa es tu guía si mantienes ese calor el asado te va a salir 10 puntos la tapa de asado adelante tengo mucho más calor cuento 1, 2, 3, 6, 7 quema se va a dorar antes porque la vamos a comer antes entonces si vamos a preparar hoy unos champiñón rellenos portobelos que quedan espectaculares comencemos por la panceta vení muy bien listo bien vamos a hacer unos champiñón estos se llaman portobelos son primos hermanos del champiñón de París estos marroncitos los que vamos a hacer es los vamos a rellenar con panceta acá tengo panceta ahumada si que esta panceta para que quede más rico el relleno vamos a aprovechar el fuego de la parrilla para dorarla de un lado y otro después va a llevar queso filadelfia queso de rallar un poquito de miga de pan ahora lo hacemos vamos a empezar por acá ven parrilla la parrilla está hablando está cantando vamos a colocar panceta vamos a dejar que se dore de un lado y del otro para después utilizarla en el relleno de nuestros portobelos muy bien pancetas bien doraditas desgrasadas las vamos a ir retirando para los champiñones rellenos panceta con esta panceta lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar los champiñones estos son portobelo insisto le vamos a retirar el cabito el cabo lo pueden picar utilizar para rellenos y demás desde ya si nosotros vamos primero saquemos los cabos te voy a mostrar uno así puedo preparar un par mira yo saco los cabitos una buena alternativa es con una de estas cucharas para papas no hacer directamente los hago ecuasí tenemos nuestra panceta recién salteadita apenas se enfría se vuelve mucho más crocante la vamos a picar un poquito de cibulet o cebollita de verde o lo que tengan queso crema este queso crema que tengo hoy el queso acá es el tipo americano un poquito de queso de rallar el que es duro pasta de ajo chorrito de aceite de oliva poquitito de sal apenitas miga de pan honguitos una vez que los tengamos rellenos lo que vamos a hacer es ponerles a cada uno miga de pan porque estos en la parrilla hoy los vamos a gratinar un poquitito de queso están listos para llevar a la parrilla pero uy que tengo hoy dijimos que íbamos a hacer la tapita voy a buscar la tapa tapa de asado mirá mirá lo que es esto querido tapa de asado esto es el cortecito que nosotros nos quedamos degustando mientras que vos vas a la pausa después de la pausa y mucho más Ariel la parrilla te espero acá perfecto a ver vamos a aclarar lo siguiente el asado tres cuartos del tiempo lo cocinamos del lado del hueso después lo pones del lado de la grasa y por último los vas a poner de cada costado es decir con los huesos paraditos si en vertical de esta manera vas a tener un buen asado lo vas a poner entonces imaginémonos que el asado tiene cuatro caras el hueso la grasa un costado y otro ese es el procedimiento para que queden perfectos ya cuando más o menos están los ponemos en cimar y empezar a mantener hasta la hora de comer el asado chacarero lo cocinamos del lado del hueso y en este momento de un lado y del otro los doramos y se termina del lado de la grasa ahí lado de la grasa grasa hacia abajo y ahí lo podemos mantener un buen rato perfecto ahí estoy haciendo espacio en mi parrilla ya que ahora llega el momento de nuestros champiñones rellenos les dije los voy a hacer gratinados para empezar parrilla con buena brasa vamos a colocar los champiñones ahí champiñones aproximadamente los vamos a dejar diez minutos de esta manera después les voy a mostrar cómo se van a gratinar para empezar la ensalada lo primero que vamos a hacer es vamos a ir cortando vamos a ir cortando unos tomatitos cherry los pueden cortar o dejar enteros yo decido hoy cortarlos para nuestra ensalada nuestra ensalada va a tener una característica los vamos a hacer con una muzarela que se llama burrata es una muzarela que lo que tiene es que en el centro queda líquida acá las ves es una muzarela que el centro es líquido es espectacular la vamos a servir en el momento que la servimos se corta la burrata no tiene gracia cortarla previamente hacer rodajas no tiene que llegar entera a la mesa muy bien tomates esta ensalada la vamos a hacer así abundante rúcula perfecto les vamos a poner tomatitos enteros y en mitades tal vez alguno ha probado esta ensalada con la albahaca tomates y queso muzarela que puede ser la burrata o no y le dicen la famosa ensalada capresa nosotros en vez de albahaca tenemos rúcula queremos que se mezclen los tomates ahí en este momento lo que vamos a hacer es vamos a colocar las burratas encima bien fresquitas que las vamos a cortar en el momento de servirlas ahí esta sí al momento de servir mirá 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 aceite de oliva vamos a hacer nuestro segundo plato que es este plato va a ser simplemente una ensalada caliente de papas se llaman papas rizoles para comenzar vamos a colocar una sartén esta sartén que tengo acá es de hierro ¿sí? la sartén de hierro le vamos a estar agregando un poquito de aceite ¿te acordás cómo se maneja el fuego? lo habíamos hablado ¿ustedes se acuerdan? cómo se manejaba el fuego si tengo brasa tengo una temperatura constante si quiero mucho calor que se doren los productos que hierva un líquido etcétera tengo que poner ramitas secas y que haya llama la llama hace que haya mucha temperatura de golpe ahí está aparece la llama primera parte de la receta entonces sí el aceite apenas veo que se empieza a mover como estoy viendo en la superficie es como en un lago cuando hay un poquito de viento que se mueve apenas minutos después va a humear papas cortadas en cubos todavía no tienen sal vamos a ir sarteneando las ahí las vamos a ir sarteneando que se basan dorando muy pero muy muy despacito que se doren ¿sí? se van a ir dorando ahí las vas a ir moviendo mi sartén es de hierro bien ancha bien gruesa entonces tienen una buena cocción con toda la humedad que se produce se van a cocinar las papas y luego se van a dorar todavía no les voy a poner sal voy a esperar un ratito hay mucha humedad si pongo sal va a haber más humedad todavía así que las vamos dejando ahí vamos moviéndolas así no se pegan se van cocinando ahí están las papas doradas ahora sí vamos con un poquito de sal ahí están mirá papas ahí buena temperatura ahora le vamos a agregar los vegetales que quieras a mí me encantan cebolla que se doren un poco pimiento es decir el morrón rojo chorrito de aceite nuevamente y ahora sí vamos a estar mezclándolas durante un ratito acá en el fuego hasta que veas que las cebollas también se doran un poquito esto saliera a la parrilla dejemos que se doren se terminen de cocinar a la vuelta entonces sí terminamos nuestro asado asado chacaredo champiñón gratinados la ensalada de burrata y nuestras papas calientes con cebolla y morrón quedate ahí ya volvemos ya está para salir está casi listo mirá cebolla de verdeo a la salida le da un saborcito impresionante un poquito de orégano vino blanco ahí están morrones cebollas cebolla de verdeo orégano sal el aceite de oliva chorrito de vino último momento las papas las vamos a presentar acá directamente se ven divinas papas las papas están listas ahora bien ya está tenemos nuestra parrilla se ve todo muy lindo vamos a empezar uy a presentar pero me había olvidado de algo mirá mirá esos champiñóns esos hongos portobelo rellenos te dije los podés ver acá que ya están hirviendo alrededor se ven burbujitas esas burbujas quiere decir que el relleno y el hongo en sí se calentó lo toco ya está blandito ese es el punto del portobelo lo quiero gratinar hay una solución en la parrilla es esta una plaquita vieja los vamos a tapar palita o pinza vamos a buscar brasas esto cuidado que si pones mucha brasa calienta ahí abajo en serio así que ahí vamos a cargar ahí vamos a gratinar los al toque la quita se va a calentar el material y una vez que se caliente los va a gratinar mientras que se gratinan entonces preparemos el asado mirá te quiero mostrar vamos a ir cortando este es el bife chacarero asado clásico ahí está bueno buen asado buen asado chacarero ahora mirá acá vamos a retirar grasas mirá mirá los champiñones gratinaditos como quedaron están espectaculares portobelos asado terminado vamos a ir a la mesa y vamos a comer señores a la mesa a comer los champiñones rellenos los portobelos a ver lugar para las carnes vamos a buscarlas ahí está la 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 ensalada ahí de papa como lo había pensado hongos alrededor limón aceite de oliva sal a último momento esta ensalada de rúcula tomatitos cherry burrata ensalada champiñón terminados bueno la verdad que está todo muy bueno asado chacarero asado de tira rúcula burrata papitas morrones cebollas de todo y acá un buen vino chicos vamos a comer vamos 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 ahí está sírvanse la casa es suya muy bien señores esto fue Ariel a la parrilla espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos la próxima con muchos más secretos en el fuego chau hasta la semana próxima